Aparte por esa zona estaba prevista el punto, digamos, de detención con izquierda unidad del CITA, casi lo más cuestionado, eso se queda en suspensión. Clínica Veterinaria León, porque su animal estará en buenas manos. Un lugar de confianza donde atender los problemas de su mascota. Centro especializado en medicina y cirugía de alto nivel. Nos encontrará en calle Merecillas 33, teléfonos 952-8456-97 y 619-3495-92, Antequera. ¿Qué era por esa parte de Córdoba, no? Es por suspensión, pero por una sencilla razón, porque hay que justificar en cada actuación que se realiza, hay que justificar que se cumple el plan especial del medio físico. Esa es una discusión que hemos tenido con los técnicos de Obras Públicas, prácticamente la misma discusión que tuvimos con Izquierda Unida. La ley lo dice, la norma lo dice muy claro, todas aquellas industrias compatibles con el suelo, que sean de sector primario, son compatibles con el plan especial. Con lo cual, toda industria agroalimentaria sería factible y posible montarla ahí. Decían desde la consejería que el hacerlo allí significaba obligar a que cualquier empresa que se quisiera instalar tenía posibilidad de instalarse en cualquier lugar de la zona agrícola y, sin embargo, lo obligábamos ahí. Eso es una cuestión que tendremos que ir definiendo, pero no se ha quedado atrás. Es decir, está aprobado, aunque suspendido, y tendremos que justificar en su momento, cuando se vaya a desarrollar, justificar todos los parámetros que tienen que cumplirse. ¿Y en cuanto a lo del AVE y la línea y novedad a día de hoy, los terrenos, los propietarios? El otro día en el primero le preguntaron sobre una futura reunión. En la zona central todavía no ha salido todavía el proyecto de expropiación. Es decir, se ha salido de la zona 1 y de la zona 3, que sí los conocemos, ya los propietarios vienen por aquí. Se les ha ofrecido todo el asesoramiento técnico por parte del ayuntamiento, con el técnico municipal, con el asesor. Todos han estado con ellos en las reuniones con el Ministerio de Obras Públicas, con Fomento, el Ministerio de Fomento, con todo el tipo, con la idea de realmente estar ahí. La parte central, que es la que más afecta y la que más daño puede causar, realmente estamos esperando un poco que salga, porque hasta que no llegue el proyecto de expropiación no sabemos cuál es la dimensión real de la zona afectada. Y mientras no sepamos la dimensión real de la zona afectada, es que no se puede hacer absolutamente nada. Por eso estamos todavía a la expectativa. ¿Pero que será una cosa, como ha dicho, a muy corto plazo, porque en dos años debe de estar casi no? Parece que sí. Todavía estamos esperando un poco lo que el Ministerio de Fomento ha dicho, de que va a recortar las inversiones. Parece que a la alta velocidad no le iba a afectar, pero bueno, estamos hablando de recortes cada semana y en un momento determinado podría también haberse afectado a la línea de Granada-Sevilla y por tanto se afectaría a la Antequera. ¿Qué cambio va a tener la entrada de la carretera de Córdoba, haciendo una avenida impresionante y con la vista de fondo del castillo de la ciudad? Una de las vistas más bonitas que tiene Antequera, porque llegando desde lo que es todo el llano grande de la carretera de Córdoba, tiene una cosa tanto de día como de noche, tiene una vista espectacular. Y si ahora, esa parte que quizás es la más fea que tenemos, que es esa curva, ese rengoveco con esa estación que está un poco deteriorada, aunque la han arreglado ahora a lo que es el edificio de la estación, pero eso planteado con una estación moderna, que además contraste con la colegiata que se ve arriba y con esto, la verdad que el contraste con el parador que lo tenemos al lado, yo creo que puede ser una entrada que va a mejorar muchísimo. Otra entrada, como no tiene Antequera, la entrada a Sevilla, va a ser la entrada de la vivienda, ¿no?, de donde va a haber la expansión. Sí, ahí no vamos a permitir ni se permite ningún tipo de instalación industrial. Es donde va a ir la expansión residencial más importante. El proyecto más gordo que hay en esa zona es el del Parque del Norte, que ya sale también aprobado, ya está aprobado como suelo urbano no consolidado, que sabéis que es el que cedió, anticipó el terreno al ayuntamiento para el procedimiento ferial, con lo cual ahí tendremos una entrada en esa rotonda de la Verónica importante. Ahí también se ha aprobado hoy, por ejemplo, en la Junta de Compensación de la Verónica, se ha aprobado ya la ejecución del vial desde ahí hasta el centro de eternificación, con lo cual también vamos completando esa parte de la ciudad. Si a eso le añadimos, que vamos a… en el plan FESOL de este año, se ha salido ya concurso lo que es la licitación del acerao y el entubamiento de las aguas pluviales que van desde la rotonda del Eroski hasta la rotonda de la Verónica y desde ahí hasta el arroyo del Alcázar. Estamos hablando de que el cambio también por esa zona va a ser espectacular. Hay que tener en cuenta que la ensancia de la Verónica, que ya digo, el que estamos aprobando, va a suponer ya un cambio en esa zona. Aparte está el que hay entre el Parque Verónica y la ensancia de la Verónica, que también está calificada como sectorizado, y una parte que estaba como no sectorizado nos han recomendado que lo pasemos también a sectorizado, con lo cual se quedaría también completo y como esa zona residencial, de ampliación de Antequera, una zona moderna, con edificios de baja más 4 y baja más 5, es decir, esa zona donde ya se va creciendo la ciudad en una populosidad distinta a lo que consideramos en el casco urbano. ¿Cuántas viviendas se tiene previsto el plan general o permite poder construir en esta zona aproximadamente? Son 4.300 y pico. Al final, al separar el villano de la convención, que ha sido una sorpresa positiva que nos encontramos el día de la comisión, ha pasado de tener un 30%, que era el máximo permitido por el POTA, se ha pasado a tener un 25,4%, con lo cual tenemos un 4,6% todavía de margen, que es el que permitirá que algunas zonas que no se ven incorporadas se puedan sectorizar, a medida que el Pleno vaya aprobando y la incorporemos. Es decir, que tenemos ese margen. Esas 4.000 y pico contemplan 1.998, que son las que tiene el ensanche de la Verónica, que están consideradas como viviendas nuevas en el plan, aunque ya está el proyecto de urbanización y de reparcelación aprobado, incluso se ha adjudicado y la obra de urbanización. Y después tenemos el Parque del Norte, tenemos la parte de la Monaleda, la zona del Urbano no consolidado del Mirador, de la Venta del Mirador, son, digamos, las zonas más importantes de crecimiento de Antequera. Insistiendo en la parte de Sevilla, ¿todas esas viviendas cuántas son VPO o son todos VPO? No, todo el 40% es todo VPO. ¿40%? Entonces, nosotros optamos ya, en la época del pacto con Ingeniería Unida, en subir el porcentaje mínimo que se plantea el 30%, lo subimos al 40% y se cumple el 40% en todo el plan. ¿Y que estén los proyectos y los planes para iniciarla de inmediato? ¿Cuántas se construirían a corto plazo? Al menos se iniciarían los trámites. Mira, en la Verónica, en la ensancia de la Verónica, que se ha aprobado el proyecto de urbanización, hay 600 que se podrían construir ya una vez que se empiece a urbanizar. Estamos hablando de que la urbanización comienza ahora y de aquí a final de año podríamos tener parcelas netas ya para poder, mientras tanto, tramitar todos los permisos y todas las autorizaciones y todas las calificaciones necesarias. Podríamos, posiblemente, en el año 2011 comenzar alguna de las promociones esas. Siguiendo por la ciudad, no por entrada, ese camino entre Antequera y el nacimiento de la villa y el Torcal, con la zona del Mirador, ¿no?, que es una de las novedades que facilita este plan general, ¿no? Sí, continuamos ciudad en ese borde, dejamos esta parte de la izquierda como zona verde, zona de área libre, y la zona de la derecha, que sigue el parque de la de Gandía, hay un borde de ciudad que va a intentar contener un poco esas tierras que vienen de arriba, esa ladera que viene desde los pinares de Torreacho y terminar prácticamente en lo que es la esquina de la venta del Mirador, ¿no? Y ahí ya hemos dejado cerrado lo que es ese borde de ciudad y a partir de ahí comienza la zona más rural, más rústica y, bueno... ¿Y qué iría? ¿Qué iría en esa zona del Mirador? ¿Son viviendos ni familiares? ¿Cantidad de viviendas? Son parteras de viviendos ni familiares, de más fiestas, de más impresionantes... ¿Entre el Mirador y dónde está el campo de tierra allí? No, 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 hacia arriba, hacia la otra parte, la margen de... ¿Hacia arriba? O sea, mirando hacia allá, hacia arriba a la derecha, esa parte que está en la ladera, que iría a un desmonte ahí importante, iría a los suelos y desde ahí, lógicamente, las vistas son... Sí, continuando el parque Atalaya, ¿no?, antes de cruzar la ladera. Continuando el parque Atalaya va una franja, no es muy ancha, pero de viviendas que terminan, esa parte que está... no es que esté mal terminada, si lo veis, la carretera está a un nivel totalmente distinto de lo que es la ladera del terreno, es complicado y habrá que hacer muros de contención y en lugar de hacer un muro de contención ahí se hará más trasero y aprovechando que toda esa parte delantera sea de viviendas como si fuera la continuación de la avenida del Areño. ¿Y la cantidad de viviendas que se puedan construir en esa zona? Bueno, yo cuando le he dicho algo de las cuatro mil y pico te hablo de todo lo que se... No, en esa parte del mirador. Esa parte estaba al lado de 70, 80 viviendas, como una continuación de la avenida de la Legión y la zona de residencia. Por la parte del nacimiento de la villa y de Alto Arcal, ¿alguna novedad? La máxima novedad que Villanueva se deliga a esa zona, ¿no? La liga de Antequera ya y... Ahí no hay ningún uso nuevo. ...recuperado, ya lo teníamos, pero ya está consolidado la pesquera como una finca municipal de más de un millón de metros cuadrados que lo dedicaremos a espacios libres y ya veremos a ver que es para algo en el futuro, para poder hacer proyectos futuros y el resto prácticamente queda igual que está. En la parte de Málaga, hay varias partes, en la parte de Málaga ganada, digamos, sobre todo industrial, ¿no? Aunque también... En la parte de Málaga, la carretera de Málaga sufrió un cambio importantísimo con el desdoblamiento de la carretera, que no nos acordamos, ya creímos que estaba desdoblada de toda la vida, por eso se ha desdoblado hace un año, año y medio. Tenemos la carretera desdoblada, con la entrada, con las dos rotondas de entrada a la salida de la bajada del Romeral, con la zona industrial a la derecha, que es todo el parque empresarial, Nego City y incluso el propio polígono industrial, el polígono de la Azucarera. Y a la izquierda, que se nos quedaba ese suelo que había de huertas familiares, que al final ha quedado con una parte delantera que es comercial, comercial de primer orden, porque tiene un escaparate impresionante, y una zona residencial, pero no sectorizado, que va hacia arriba, aprovechando lo que es el propio cortijo del Romeral y aprovechando lo que es la llegada hasta el bosque del Romeral, que está arriba, toda la parte esa. Hay que dar un residencial como continuación del barrio del hospital, que, bueno, hay un sector de población que le gusta el vivir un poco aislado de lo que es el propio casco urbano, vivir en viviendas unifamiliares, pero no vivir alejado en el campo, sino en una zona más vigilada, más, digamos, más tranquila que el casco urbano, pero, bueno, hay que tener en cuenta que la residencia, el residencial del hospital... ¿Y el número de viviendas que puede haber en esa zona? Ahí están los sectorizados, no están definidas las viviendas. No están definidas. Los planes de sectorización no se definen. Sobre la zona del Romeral, de la antigua cinta del Romeral, aunque no tenga bien el plan general, no hay nada previsto. La cortijo se está rehabilitando, sigue rehabilitándose, consiguiéndose la parte de atrás donde vivían, digamos, los guardeses y toda aquella gente que elaboraban en el cortijo, y están en rehabilitación, ha quedado para la obra, yo creo que por temas económicos, pero sigue el proceso igual. ¿El uso que se anunció? No hay cambio de uso, ni hoteleros, como lo habían planteado en un momento. Los hoteles se dejan apartados. La misma vivienda de los propietarios.